¡Seguimos dramoleando la soga que enlaza estos sentimientos familiares, unidos, unísono! Así tal cual como se representa el perfil de nuestra fundación, Corazón Llanero. En este programa, Talento de Corazón, temporada 2019, ya estamos preparados para recibir a la segunda serie finalista. Se trata de la representante del Estado Huarico, ella es nada más y nada menos que Mariana García. Vamos a conocer por parte de su representante este bonito mensaje. Hola, soy Osmarí García, representante de Mariana García de Guayabal, Estado Huarico. Y por supuesto, nosotros todos, sus padres, sus tíos, sus abuelos, nos sentimos agradecidos y orgullosos de que ella esté brindando ese aporte a nuestra música llanera. Y el día que dieron el nombre de la persona clasificada, acabamos de llegar de San Juan de los Morros. Y fue algo emocionante porque todos reunidos en familia, estábamos esperando ver quién eran los clasificados. Siempre le dijimos que así ella no quedara, ella iba a ser una ganadora. Hija, deseo para ti el mayor de los éxitos y te aconsejo que no pierdas tu humildad, tu esencia y tu sencillez. Y que sigas adelante y siempre estaré allí para apoyarte en todos tus propósitos. Y ya está con nosotros la representante del Estado Huarico, Mariana García. Bienvenida. Qué preciosura de la vida. Bienvenida mi corazón. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, 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 bien o bien, 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 mal. Bien, 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 bien. ¿Y ese vestido tan hermoso? ¿Quién se lo diseñó? ¿Quién se lo hizo? Me lo hizo mi mamá. Ah. Y esas palabras hermosísimas que acaba de decir tu mamá también quedan plasmadas en el alma. ¿Cómo se preparó para esta semifinal? Muy bien. Me contenta. ¿Qué canción trae preparada para hoy? Un cimarrón. Lleva por título Guariqueña Nata. Así entonces, ¿qué le vamos a decir a los músicos, Mariana? Por los confines del llano, al repique de un tacón, Entonando mi garganta, en talento de corazón, como por allá en mi tierra, dice mi amigo Ramón. Dale llanura, maestro, pa' cantar un cimarrón. ¡Al porón, el Herrera! ¡Aplausos! 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 Un saludo también a todas mis tías, mis tíos, mis vecinos, a todos los continentes de Guayabal. ¡Aplausos! 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 expresa, pero que al mismo tiempo es definitivamente evidente. Mari, cuéntame, por favor. Bueno, yo agradecida primeramente de Dios y de todas esas personas que me han apoyado y me han ayudado para que mi hija esté aquí representando el estado huarico. Y la emoción que se siente es algo inexplicable. ¡Qué bonito poder compartir estos momentos que son tan importantes! Tanto para la madre como para la hija. Mariana, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz y orgullosa de estar representando mi estado huarico aquí en la gran semifinal de talento de corazón. Lo llevo en la sangre definitivamente, mira. Mariana, aquí cuéntame algo. Aparte de ser huariqueña, por supuesto, y venezolana. ¿Qué otra cosa te inspiró a elegir la música y a la gran? Bueno, a mí me inspiró la costumbre de mi llano, de mi tierra, de mi pueblo venezolano. Y además de yo ser cantante, viene por la raza de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela y de todos mis familiares. ¿Qué mejor respuesta que eso? Definitivamente se lleva en la sangre. Bueno, no me queda más que felicitarle y con esta emoción invitarlo a que recuerden nuestras redes sociales que son arroba corazón llanero m en todas nuestras direcciones. Y por supuesto, también recordarles que a través de nuestra página web están abiertas ya las votaciones para que usted elija su niña o su niño. Así que desde ya, actívense. No se aparten de nuestras pantallas porque enseguida volvemos con muchísimo más de talento de corazón 2019. ¡Gracias y muy bien!